muy buenos días mis amigos de youtube y mis amigos gamers como les va aquí son mi organ que señores otro blog más estamos en el día 3 de nm jennaheim estamos aquí en el hotel en el system que es donde yo no me quedé pero todos los demás ayer estábamos justamente la noche por aquel lado en el bar pero bueno aquí donde se quedaron toda la banda a la noche haciendo pues una fiesta una celebración bastante chida me gustó ser como que de colado por así decirlo entre muchas personalidades que no personal a mí me gustan o sea me late mucho ver su contenido o admirar de su trabajo pero bueno tiene más que entonces aquí todo dice porque obviamente esta área está pegada a la zona de disneylandia entonces todo es disney todo todo es disneylandia así que bueno pero ahorita vamos ya al evento fue un poco tarde son las 12 del día empezaron a jugar como una hora así que vamos a ir a cubrir lo que resta del evento hoy en la gran final por lo menos que sigue de pie optics y invicto y bueno viene mucho más por delante chavos así que ahorita vamos a ver qué tal nos va en el día 3 de el mlg anaheim 2016 y que ahorita nos damos chavos ok chavos vamos entrando aquí el día 2 sigo el día 3 perdón están ya los matches chavos se hacen la pantalla que está acá enfrente para estar viendo ahora también hay mucha mucha gente en esta parte de game battles de mlg y luego por acá pues pueden seguir hay partidas que veo que mucha gente en el stage en los pequeños pequeños hay mucha gente que no sé quién estará jugando tiene son lo que ya está jugando feis a unir en este fondo de feis vamos a ver de este lado y por el fondo chavos de facebook o van a empezar apenas por lo menos así que bueno vamos a ver cómo les da no no qué no 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 ¡Let's go Ian! ¡Let's go baby! ¡ Hold that shit! Let's go! Let's go fish! Yo! ¡Jeeves, let's go! ¡Wow! ¡Fuck out! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete al canal! Let's go Alright guys, top 6, keep it going We're making this run 100% baby Bueno chavos, hoy están jugando los chavos de Optic Gaming contra los de Rise Nation Así que se va a poner bien interesante estos chavos, ahorita están justamente los de Optic En pleno, en peor juego, van 2-0 También acá por este lado está muy muy interesante en el Main Stake Y bueno, vamos a ver quién gana de este match Es un, obviamente, es un Optic, el tercer mapa Se va a poner muy muy chico en chavos Está muy muy fregón el día de hoy Vienen, me parece que huele mucho una final de un Optic contra Face Ojalá sea así Estaría muy muy chingón ver eso para la gran final chavos De este día 3 del ML Genaham 2016 chavos ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble chavos Increíble chavos En la primera ronda de Love Flip iban 11-0 perdiendo Optic Gaming Y en la segunda mitad hicieron el Super Comeback increíble Damas y caballeros, estuvo impresionante eso. Damas y caballeros, Krayster estaba teniendo 2 segundos en complet mapas y con este combate en los últimos 10 segundos, Krayster salva. Este match, el quinto mapa, Dios mío, es así, me han hecho un destroy. No mames, por qué confuse, descarta, please, destroy. Increíble. ¿Did I start it? Oh, yeah, I did. Look, so this is Jack, Jack is the sniper. You can call him mother. Jack? Jack. She's serious, he's pretending to be Jack. What is Jack? It's actually Chris. Chris is a sniper. Because I was thinking of Jack from getting the burrito earlier. And they kind of look alike. So this is Chris, Chris is a sniper. My name's Jack, actually. She's disrespecting you, she's calling you Jack, bro. This is Taylor, a.k.a. Tater Dog. This is Jeremy, Neslo. He was wearing his Echo Fox shirt earlier, but he took it off. Because, well, scrub. You told me to. You can use my face one. Hey! Speaking of face, show us the face jersey. Face down. And some, I mean, what? This is going to be so weird. I'm like, this is this person. Like in your face. See? Thank you. And of course, the young Genke. There you go. He is very good. Oh my God, here we go. He is very good. And he is very good. English. America. Alcohol. Can you speak American? The bar. The American. The American. Can you all damn speak American? Fuck. I don't know that I speak in French. We are here. 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 We have a trip. We are here. We are here. We are here. We are looking at 7 at night. We are waiting for the end. And, we are hoping to reach the final. We are here at the end of the Lose of Racquet phase. We are qualified. We are now in the final it is 1 a 1. Elevate vs Race Nation. Well, we are looking at the end of the final Bye-bye. And we are waiting for the final. Loser penal. Let's see what it's about. The final you know? Yes. Este es un buen modo de finalizarlo. Sí. Te agradezco. Me siento que voy a tomar una foto. Gracias. Gracias. Oh, sí. Creo que aquí también se hace la Blizzcon. Y también aquí se hace también el... La Blizzcon no. No me acuerdo cuál fue el que se hizo también aquí. Me acuerdo si fue Blizzcon o fue la Twitchcon. No recuerdo cuáles son las dos. Pero... Entre Twitchcon y Blizzcon fue donde se realizó el... El evento. Que esto no se subiese de arriba. Qué pedo. Pero bueno, vamos ya ahorita a ver la gran final, chavos. Porque ahora sí ya va a ser la final. Me parece que va a ser Optic contra Elevate la final. Nadie se esperaba que Elevate fuera a llegar hasta allá. Pero bueno, ahorita nos vemos, chavos. Déjenme llegar ahí al... El venue. Y vamos a estar listos para ver la final entre Optic. Optic era casi obvio que iba a llegar a la final. Pero Elevate sorprendió bastante a la banda. Yo sé que estaba contorgando con Neslo. El equipo de Eko Fox. Y ex jugador del equipo de TK. Y hasta él estaba asombrado por el resultado. Pero bueno. Vamos a ver qué show. Bueno, chavos. Aquí lo tienen la final. Está a punto de dar comienzo. Ya están en frente los chavos de Optic Gaming. Ya alistándose. También están los de Elevate. Bueno, ellos no están. No llegan todavía. Pero ahí están. Ahorita vamos a buscar un lugar por acá para ubicarnos. Y... Ahorita... A ver qué tal. Obviamente... La verdad es que... Te aseguro que un 90% de la gente que está sentada le va a Optic. Sin duda alguna. Pero... Es interesante. A ver qué pueden hacer los de Elevate. Para... Contradecir a toda esta gente. Pero bueno. Vamos a buscar un lugar por aquí. Para descubrir tu parte. Mejor nucaدos. El chata del interior. Mejor. Entonces estábamos a apar buton. El equipo está listando. Há connection. Están listando. En este любим step. Están listando. Están listando. Están listando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Está bien, bien chingada, chaval, vean. Está bien, bien fregón esta pesera, chavos. Bueno, chavos, pues esto fue el Rainforest Café. Espero que les haya gustado, así como el resto del vlog del día de hoy. Recuerden comentar, dejen like si es que se han hecho. Yo soy Ben Kami y espero que estén muy bien. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Chao.